Manda, dicen que los Medjayi son cazadores legendarios. Si quieres ganarte unas monedas, ve a verlo. Seguro que le iría bien tu ayuda. Me lo pensaré. ¿Dónde puedo encontrarlo? Su campamento. Está al noroeste de Sao. Pasará algunos días... Ojalá hubiera alguna forma de combatir esta pestilencia. Ahora vamos a hacer la atalaya. ¡Gracias! 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 Vale, por aquí no se puede. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los guardias están vigilando! ¡No tendrías que haber venido! ¡Pienso darle! ¡Patético! ¡Esto será fácil! ¡Suscríbete! ¡Eh, espera! ¡Eres hombre muerto! ¡Muerto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eh! 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 ¡Me puedes liberar! ¡Deja que te saque de aquí! ¡Eh! Has sido muy... Deprisa, hay bandidos por todos lados ¡No hay excavatoria! Yo juraría que todos están muertos o... Sí Gracias ¿Por qué me has salvado? Tu tía me contó vuestros apuros Liberaría a cualquier detenido de manera injusta Además, la causa de un protector es algo que no puedo ignorar ¡Eres un medjay! Pertenecemos a la misma hermandad Sí, debo volver a casa El jefe, Homero el gordo, se ha llevado de cacería a los hambrientos Te mueves como un león ¿Me ayudarías a detenerlos? Venga, vamos ¡Abrir paso, rápido! ¡Venga! 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 ¡No! No irás a ningún sitio Por lo menos Pagarás por eso Espero que me compense el esfuerzo ¿Llevas dinero? ¡Ayuda, tenemos problemas! ¡Ayúdame! ¡Pará, déjame, amigo! ¡Tengo que avanzar! ¿Quieres que te enseñe a usar eso? ¡Cerrón! ¡Uf! ¡Uf! Literalmente el primero que pinchas ahí es el que ganaba ¡Mani llegado! ¡Mani llegado! He aprendido mucho de ti Ahora soy mejor protector Egipto necesita más gente como tú El mundo necesita gente como nosotros Cantaré a mi tía sobre nuestra batalla para recordar este día 17-20 ¡Ya sería pensable ir! ¡Esto! ¿Qué estás haciendo? ¡Esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos para ocultarme! ¡Cocodrilo! ¿Sabes cómo usar eso? ¡Sabastijas! ¡Olé! ¡Lo tengo! ¡Ahí! ¡Ven a la otra! ¡No sé! ¡Corre! ¡Te aplastaré con mi bota, insecto! ¡Dadme tiempo para ocultarme! ¡Un leopardo! ¡Un leopardo! ¿Por qué has decidido que hoy sería el día perfecto para morir? ¡Mierda! ¡No vas a salir! ¡Le pollas! ¡Dadme tiempo para ocultarme! Vale. ¿Dónde están las llenas? ¡Mierda! 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 ¡Sólo al atalor! ¡Mierda! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Vale. ¿Qué? Espérate. 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 ¡Gracias! 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 Hoy me hice... ...que llego tarde. Gracias, viajero. Hoy no esperaba que los dioses me enviaran ayuda. Temía que esa fiera quisiera comerme para vengarse de mi profesión ¿Y qué te trae por aquí? Tu esposa me dijo en sao que te iría bien un cazador Sí, sí, hay mucha demanda y me faltan provisiones Estaré encantado de pagarte unas buenas monedas por las pieles que necesito Y por correr ese riesgo ¿Te escucho? Necesito orejas de hiena, huevos de cocodrilo y cráneos de buitre Tengo ¿Qué harás con los cráneos de buitre? A ver, ¿qué es lo que me has traído? Todo lo que me...